Va Cotuño hasta el fondo, el centro de Cotuño y puede estar el primero, ¡goooool! ¡Gooooool! ¡De casa, del Deportivo de Casas! ¡Cayó el primero! Ahora sí, Deportivo Maldonado, ¡uno! ¡Le hayas a cero! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Bien, llegó el gol, por suerte, por fin, gracias a Dios y la Virgen, llegó el gol en este partido. Insinuaba algo más Deportivo Maldonado, por lo menos insinuó algo más. Durante más minutos en el partido generó una buena ofensiva, generó una buena triangulación entre sus jugadores. Y llegó finalmente, Casas decía usted, para mí termina siendo en contra. El VAR lo va a revisar, sí señor, lo revisa el VAR seguramente por alguna posición adelantada, algo de eso cuando surge el pase, pero para mí fue en contra. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Podemos estar hasta las 8 de la noche, si te quieren. Ahí va, Lerda, le pegó, larga pelota que va de Lerda, va a Casas a lucharla de arriba con Caballero. Había falta, dice que no, el Che Barney que la va arrestando, también por este lado, el que la va arrestando era González. Casas a la lucha, le va cayendo a Costa, a Costa que la tira larga, señores, para que vaya por este lado Camarda. Y nace una esperanza para Sudamérica, se viene Camarda, se viene el número 9. Se fue abriendo lentamente, la quiso tocar con el taco, la perdió, no, la recuperó Caballero, Caballero, que la abre para Costa. Se viene el número 18, la al centro, al medio, lo tocaron justo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Caballero! ¡De Sudamérica! ¡Cayó el empate! ¡Ahora sí, uno a uno, Sudamérica y Deportivo Maldonado! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Bueno, empata el partido Sudamérica, enloquece totalmente toda... No, bueno, no, 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 si faltaba algo inédito, señores. No queda, no queda más nada para pasarle a este partido realmente. Se acaban de prender los regalos... ¡No! Se refrescan los jugadores en los regadores, no, es terrible, es terrible, es terrible, terriblemente amateur, terriblemente amateur nuestro fútbol realmente. Empató Sudamérica. Lerda, Lerda parece un avión, lo están recibiendo con chorros a Lerda, parece un avión, señores. No, 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 esto es impresionante. A ver, para la gente que nos escucha, se acaban de prender los regadores de la cancha, los jugadores de Sudamérica están aprovechando a refrescarse también los deportivos Maldonado. Y Lerda está parado, Lerda está parado tranquilamente mientras recibe todo el chorro de agua para él. Una locura, señores. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.